Este amor que me quema Me convierte en verdugo Humedece mi cama Y me mata muy lentamente El sabor de tu cuerpo El sudor que dejaste Y mi piel no resiste Recordarte una vez más Llevo en un bolsillo el amor Y en el otro tengo el rencor Y mi soledad se cansó De acompañarme Tengo que llegar al final Tengo que saber si es verdad Que esta maldición que me das Es mi castigo Me tendrás en las noches Invadiendo el silencio Y entre sábanas blancas Inundaré de temor tu mente Aunque te escondan sus brazos Construiré nuestro infierno Y a pesar de tus sueños Tendrás sed de mi dolor Llevo en un bolsillo el amor Y en el otro tengo el rencor Y mi soledad se cansó Y mi soledad se cansó De acompañarme Tengo que llegar al final Tengo que saber si es verdad Que esta maldición que me das Es mi castigo No, 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 no Tengo que saber si es verdad Tengo que saber si es verdad